Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas que sobra decirte Sigo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les toque a la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Juntas y dejando al tiempo les toque a la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les toque a la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú El error más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremendo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero jugar al alquimia y buscar en el tibet Alguna respuesta Quiero jugarme de mi para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras prendo un cometa Y levantarle la falda A la gorra del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato que te lleva por un rato El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El problema no es tu ausencia El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia 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 El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que jueves El problema es que es conmigo El problema no es que no te tengo La luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama ¿Cómo duele? ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio Yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maledad Tengo algo de inglés para pedirme un trago Uso el castellano pa' pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundó Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ofer Meter mi vida y mi locura A esta maledad Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ofer Meter mi vida y mi locura A esta maledad Yo tengo un sillón de marruecos Que extraña tu espalda Un falso Picasso Un falso Picasso que cobra el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulsa Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti No puedo vivir junto a ti Y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez Y me matas y vuelves Que bueno sería despertar Y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay cómo evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo Y hay qué soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Serían más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Todo empezó un lunes de septiembre La magnitud de la ruptura tardó 24 horas en digerirse Cuando se hizo martes Y fue de noche Los fantasmas de la ausencia empezaron a adueñarse de todo Mientras se desintegraban los sueños Se multiplicaban los fantasmas La risa como cosa del pasado El llanto Lluvia desbordada Aprender a vivir en compañía Fue negarse a vivir en soledad El aire se hace inmenso Los días se hacen largos Y las noches son infiernos de insomnio y melancolía Fue negarse a vivir en soledad Tantos martes Tantos septiembres Y solo aquel de fecha cualquiera Marcó el principio de un final en pausas Ese día empezó Lo que terminaba Cabe un siglo en este martes por la noche Dueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Hoy empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Agua me avisa el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Te regalo esta canción Desesperar Es abrida como lunes por la tarde Colapsado La esperanza se fue de este día en que no estás Hasta el fondo del mar Arrayando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin radar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Agua me avisa desde el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto O en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Que así quererte como quiero Para desintoxicarme En el pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo El reloj de pared Anunciando las 6.23 El pasado con cel Y el presente es un atleta Sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dice si se vive aquí Te guste o no Y la nostalgia pone Casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo Era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú Voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y si el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dice tu estrategia Te arruinó No queda más que ir aprendiendo A vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio Que un cementerio de historias No queda más que irte atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Si el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Se burla de mis ganas De besar la foto Que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas de atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Cantando en la calle Florida Un forastero en Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Donde pierde el que gana Por equipaje una mochila Una guitarra y unos versos de Borges Fue aquella noche de luna Que una dama de azul Me pedía una de silvio La cómplice con rabo de nube Correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes Con la misma que al rato La invitaría a un café Como olvidarme de Marta Aquella piba de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello ya en la vida Amor Me fui de canchero en Alagos Me fumigó con la mirada Y me dijo Pibe tendrás que cuidarte Yo le dije de qué Ella me dijo De mí Un taxi Le esperaba en la esquina Sin preguntarnos Llevo a un sitio de strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Boludo Aquí es donde laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París En Malasia Toda belleza Fue poca Después de ver en la pista A Marta sin ropa ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor ¿Cómo olvidarme de Marta? Marta Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra En una banda de blues Llejamos un día hasta México Yo cantaba en un bar De la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse En una gran modelo Le perdí la huella en las vigas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo Hasta las pastillas ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello Y en la vía Amor ¿Cómo olvidarme Te marca? La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma La canterrabo de nube Reaccionó un instante Y me dijo ¿Qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper De la recolita Amor Si además de mi amante Fue también Mi mejor amiga Amor ¿Cómo olvidarme Te marca? Eran las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía De que pantorrillas De que pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo Me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro Algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo Por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Te pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo Vente conmigo Que sepa No estoy sola Se hizo en el pelo Una cola Fuimos al bar Donde estaba Entramos precisamente La abrazaba Una chica Mira si es grande El destino Y esta ciudad Es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia Para el taxi Siempre a las diez En el mismo Lugar Esté la papilla Está la papilla Que es lo que hace Qué es lo que hace un taxista No